BitTV, puedes verlo ingresando a www.radiobit.com.ar Sí, la verdad que feliz, contento, o sea, está subiendo todo con mucha orgullo, la parcela. La verdad que creo que hay mucho entusiasmo por parte del vecino para votar. ¿Cuánto aspecto se va a votar? No, yo siempre digo que los partidos hay que jugarlo. Cuando el referí toca el silbato sabemos qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, lo mejor de todo y que salga lo mejor para Berizzo, que eso es la realidad. Y que de una vez por todas esta ciudad empiece a crecer. Nosotros la verdad que estamos con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo de sacarlo adelante, así que ojalá que tengamos suerte. ¿Cómo va a continuar la jornada? No, y recorriendo los colegios, o sea, haciendo algún barrio, caminando al lado de los vecinos, como le decimos durante esos tres años. ¿Habían recorrido en las escuelas? ¿Qué panorama tuviste de la ciudad? No, fui a ver cómo habían arrancado la jornada en las distintas escuelas. Por suerte arrancó todo bien, en algunas escuelas faltaban presidentes de mesa. Bueno, se fue ordenando de a poquito. A las nueve ya teníamos todas las mesas funcionando, así que la verdad que bien todo. ¿Los fiscales todavía no tienen situación, no tienen inconveniente, boletas, fiscales, todo eso en orden? Sí, por ahora sí, está todo tranquilo. O sea, ha faltado por ahí boletas en algunas mesas y eso es lo primero que nos fue pegando. Pero está todo en orden. Por suerte nuestros fiscales los teníamos en todas las escuelas. O sea, arrancó todo bien, por suerte. ¿Y eso van a estar los visitados? No, vamos a estar ahí en el local nuestro de siempre, ahí en Montevideo 15 y 16. Soy bastante austero con eso, o sea, no nos movemos, así que nada, el otro mundo todo muy tranquilo. ¿Y alguna cábala? No, no, no tengo cábala, no tengo cábala, la verdad que nunca las tuve y no las tengo.